La derecha dando lecciones de buen gobierno, de ética y de administración pública, es en serio lo que faltaba. Bueno, como hay gente que sufre de memoria corta y creen que los problemas del país empezaron apenas hace un año, les traigo un repasito del país que recibió este gobierno y cuatro hechos que está haciendo para mejorarlo. Dejaron 21 millones de colombianos en la pobreza y 7 millones en pobreza extrema según cifras oficiales. Somos también top 10 en corrupción mundial, 50 billones al año nos cuesta la corrupción según un informe de la misma Contraloría. En tenencia de la tierra, el país más desigual del continente, el 52% de la tierra en Colombia es propiedad solo del 1% de la población. Es decir, que una vaca de un gran terrateniente tiene las mismas tierras que un millón de campesinos según datos de Censo Nacional Agropecuario. Y de aquí surgieron los conflictos armados que tanta violencia nos han dejado. En exportación de cocaína, campeones mundiales, exportador número uno. Somos también el segundo país del mundo con mayor organizaciones criminales según un informe de iniciativa global. De Ñapa, el último gobierno uribista hizo trizas los acuerdos de paz con las FARC y se dispararon lo que hoy conocen como las disidencias. En infraestructura, 30 años de atraso. Se caen los puentes por la corrupción de las adjudicaciones, como el último que se acaba de caer en el Casanare. Ni hablar de la ruta del sol saqueada por Odebrecht y las vías terciarias que encarecen los alimentos. El país más madrugador del mundo y a la vez el menos productivo de todos los países de la OCDE. Esto es lo que ellos dejaron. Este es el país que ellos van a salvar de ellos mismos. ¿Y qué se ha hecho en este gobierno? Les dejo solo cuatro datos. En este gobierno, en menos de un año, ya se ha comprado más tierras que toda la que compraron Duque, Santos, sumados. Reconocido por el mismo Lafauri, presidente de Fedegani, opositor. Dos, plan de construcción de vías terciarias. Ya arrancó 44 mil millones de pesos. Esto ayudará a que campesinos tengan sus vías y abaratar los alimentos. En economía, tenemos los mejores indicadores en empleo, en inversión extranjera, en inflación, según el mismo Danes. Y en lucha contra el narcotráfico, en el primer año de este gobierno ya se han incautado 589 mil 400 toneladas de cocaína. Y se superó al primer año de Santos 1, Santos 2 y al de Duque. Obviamente, la gran prensa no les dirá esto porque sus dueños son opositores de Petro. Benditas redes sociales. Benditas redes sociales.